Cinco diccionarios de puntos de crochet que te van a venir genial para todos tus diseños. ¡Vamos allá! El primero que te voy a mostrar es 500 Crochet Stitches, de Ultimate Crochet Stitch Bible. Este es un diccionario que tiene tal como dice aquí, 500 patrones distintos de puntos, todos acompañados con explicaciones escritas y diagramas, y además la foto de la muestra. Entre estos 500 también vas a encontrar bordes, cenefas y distintos tipos de flores y granis. El segundo que te voy a mostrar es The Complete Book of Crochet Stitch Design. Este está buenísimo, este es de Linda Schaffer, y aquí también más de lo mismo, instrucciones escritas, gráficos y fotos para que lo puedas seguir. Esto sí que son 500 puntos, no hay ni bordes, ni granis, ni nada por el estilo, y este es uno de mis libros de cabecera. Está buenísimo, te va a encantar y lo súper recomiendo. El tercero es de Melissa Lipman, pero si quieres que te lo muestre, vamos a ir a un segundo vídeo. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado, y si quieres un segundo vídeo con más libros y más recomendaciones de diccionarios de puntos, déjame un comentario aquí abajo y estaré encantada de publicarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!